Hey muy buenas a todos gente de esta y soy MrKrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y hoy por fin estamos en Call of Duty World War 2 Por fin ha salido un nuevo code que este decente por favor Después de no se muchos años con juegos de saltitos Que a mucha gente no le molaba Pero por fin ha salido un juego en los pies en el suelo Y esta super guapo gente Vamos a darle a multijugador vale Vamos a jugar la primera partida de multi Y bueno antes de nada quería deciros que esta tarde voy a estar toda la tarde en zombies Vale parando los zombies pero cuando acabe de comer vale Este video lo veréis en nada en nada más lo grabe lo edito y lo subo vale Y cuando acabe de comer estaré en streaming toda la tarde vale Así que espero que estéis por ahí viéndome en los zombies vale Que tienen muy buena pinta por lo que me han dicho vale No me he querido spoilear mucho la verdad Así que vamos a darle al multijugador Ya digo no se nada no se nada del multi no se Del multi si que no he visto absolutamente nada Obviamente jugué a la beta no de en su día La beta del World War 2 pero No se si han cambiado cosas si no no lo se No lo se vamos a ver Vale conectado a selección en línea Ok Tengo horas de saber como funcionara el campo este Porque dijeron que había como La lobby no la pre lobby era como un campo Que te podían mover o algo raro No se quiero ver eso a ver como esta Y eso como es A ver vale se pone a cargar Ok Madre mia eh Para empezar con el multi increíble Tuturu 50.000 años después Vale ojo Ojo de cinemática Si no está luchando Será el lugar donde Aquí será el lugar donde progresará Vale Vale Tiene Eso no se puede estar guapo Vale Las divisiones del multi No cambian Creo que Creo que estaban las 5 Antes O sea no Vale tío Perfecto Perfecto tío Vamos a ver que podemos Cual elegimos Vale Perfecto A ver Que yo recuerde Creo que Esta de aquí Era la buena La de los subfusiles ¿Has pasado? What? No te ha caído nada Dibuotafo Vale Creo que la buena Era esta Creo que esta se le ponía Por silenciar los subfusiles Y estaba super rota Así que vamos a elegir esta Únete Vamos para allá Bienvenido a Call of Duty La pestaña de soldado En su lugar Vale perfecto A lo mejor esta es muy fuerte El volumen No lo sé Tu equipamiento de división Es el elemento esencial Para la gran Vale perfecto Vale que si muy bien Que he jugado a Call of Duty A 8 años tío Me parece muy bien Que si coño Vale vamos a ver Vamos a crearnos una clase A ver Tenemos Uh la PPSH de priv Hola tío No podemos desbloquearla Vale no podemos desbloquearla Pero 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 Habrá muchas cositas por aquí Vamos a investigar un poquillo todo Vale 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 Esto que es What? Que es esto tío División Ni idea Pistolas Vale una pala Pues perfecto Espionaje Vale no podemos pillarnos nada Las rachas de puntos No reinician Al Madrid Pero no Bueno vamos a dejarnos esto No tenemos nada que elegir La primera partida Así que nada Iremos con esta clase No tenemos otra Eh Rachas de puntos Tampoco tenemos nada más Usted hay un montón eh What? Hay un montón tú Vale Vale Esto puede ser No 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 tengo ni idea Bueno Bueno no está mal Hay muchas Hay bastantes cosas Quiero ver Donde están los suministros Porque tengo ahí Creo que 130 Algo para abrir ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están los suministros? Caras Oh my ¿En serio? Vamos a poner Este Que parece El típico Chulamen Tío De la guerra Vale Esto nada Tarqueta de visita Desafíos Gestos Vale Vale Eh Quiero saber dónde está Lo de Lo de los suministros Y eso No sé Luego a lo mejor Lo busco Vale Y si lo encuentro Vale Abrimos el suministro Vale Pero vamos a empezar la partida ¿No? A la primera línea Vale Y no podemos elegir nada La primera partida Todo por equipo Tal cual Vale Vale Hostia Que guapo Tú Vale O sea ¿Qué cojones? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Tío Vale Voy a explicar Lo que ha pasado ¿Vale? Me he metido en la partida Está empezada Me he hecho un par de kills ¿Vale? Y he dicho Bueno Iban por 60 Bajas O por ahí ¿No? Y he dicho Buah 60 bajas Me voy ¿No? Me he hecho un par de kills Y me he salido Y de repente Aparezco aquí Tío Qué guapo Tío A ver Acuadrado Voy a hacer algo Hostia Qué guapo Elogiar jugador What? Hostia ¿Tú qué dices? Hostia Chaval ¿Qué dices? Y aquí ¿Qué pasa? ¿Qué guapo Tío Usted Qué guapo Aquí la gente Jugando tal Entrenando Dios ¿A ver? ¿Esto lo puedes Pillar? No A ver Se escucha la gente Hablar por ahí también Se escucha por ahí La gente hablar Podéis hablar por aquí Intendente A ver Suministros Aquí están los suministros Tú vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Hostia Qué guapo Tío Vale Contratos What? ¿Qué es esto? Consigue 100 bajas De cualquier modo Tiempo de comple... What? ¿Usted? 5 créditos Ni idea Voy a coger esto Hostia Te dan recompensa Esto mola Esto Mola Pero necesitas puntos De aquellos de la derecha ¿Sabes? Para poder hacerlos A ver Colecciones ¿Qué es esto? ¿Son cartas? What? Una serpiente disparando ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Vale Puedes comprar también cosas Supongo Tarjetas de visita Tal Hostia Qué guapo A ver Estoy flipando Tío Hostia Está súper guapo Esto No sé O sea Hay un montón de cosas Pero vamos O sea Madre mía Vale 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 Comando Comandante Howard What? Ordenes ideales Y semanales ¿Qué dices? ¿Puedes comprar Esas tres órdenes diarias Y tres semanales? Estoy flipando Lo siento Si todavía no estamos jugando Ninguna partida Pero es que esto Está súper guapo Tío O sea Es súper nuevo Esto O sea Hay un montón De recompensas A ver Nuevas órdenes disponibles En 21 horas En 21 horas Hay un montón Tío Siempre queremos Una partida De lo por equipo Vale Voy a ponerme esto Ah mira Te pone la recompensa Suministro Te dan suministros Tú A ver Puntuación social Puntuación social What the fuck Qué es esto Qué es esto Captura 10 puntos En dominio Consigue 15 bajas Vale Esta no voy a poner Voy a ponerme Una partida en el foso Consigue 5 bajas Con la pala Una partida de guerra Gana 25 partidas Vale Voy a conseguirme Consigue 25 bajas En una partida Vale Este también Vale Me ha activado 3 Creo que se lo se puede en 3 ¿No? En teoría A ver What Si me estoy activando todos Cojones A ver Número máximo de orden Diario activas Visita Pero 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 Ah vale Son 5 Ok A ver Esta me deja Pero ahora ya no me deja más Vale Ya no Hay 5 Hostia Ya ves O sea como mola ¿No? Las misiones estas Gana 25 partidas Vale Me la he pillado Y Consigue Con fusil Vale Me voy a dejar estas Joder Esta es muy super guapo Eso eh Quiero ver donde salen los suministros Estará por aquí No sé dónde Hola ¿Qué tal? Muy buenas Hay un cine por Hostia Pero esto es gigante loco ¿Esto que es? Pues si parece Hostia que guapo Tío Estoy flipando Os lo juro Uno 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 Contra uno No me jodas Que hay uno contra uno También Venga ya Venga ya O sea se puede ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se puede jugar uno versus uno? O sea Bueno pues Seguramente el siguiente gameplay Que haya Sea un uno versus uno Uno contra uno Tú que guapo Vale Por ahí abajo parece que no se puede ir A ver Artillería ¿Esto qué es? ¿Armas prestigio? Madre mía ¿Armas? ¿Qué recompensa de What? No entiendo Vale Eso no sé qué es La verdad Bueno vamos a irnos Estoy flipando Lo juro O sea esto es súper 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 Raro Tío Rachas de puntos Supongo que esto podrás Podrás decidir tú Si quieres estar aquí O no ¿Quieres entrenar en entrenamiento De rachas de puntos? ¿Entrenamiento de rachas de puntos? ¿Qué cojo? Estoy flipando Vale lo siento Por si este vídeo va a ser muy largo Pero Es todo esto se tiene que ver O sea estoy flipando Es mi primera impresión No lo he visto en mi vida esto O sea No sé Entrenamiento de rachas de puntos What? Increíble O sea me parece Amazing esto O sea se está No sé Me está enamorando Te lo juro ¿Qué dices? ¿Puedo? ¿En serio? ¿En serio? Hola chaval ¿Qué dices? ¿Cómo se dispara? AR1 Pero 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 Ay dios La virgen Oh esto está rotísimo Es la racha más alta del juego Tío Oye esto está rotísimo Salí Ya veis que guapo ¿Y cómo me voy de aquí? Ahora What? Me quiero ir A ver ¿Puedo elegirlo aquí? ¿Puedo elegir más? Abandonar instrucción Vale Abandonar ¿Puedes probar las rachas de puntos aquí? Hostia está súper guapo Mola Mola ¿Puedes probar rachas de puntos? Yo que sé Hay un montón de cosas Hay un cine por ahí No sé por qué Vamos a verlo Ya digo Este video durará bastante Pero hostia Es como No sé Estamos viendo todo ¿No? Lo que hay nuevo La verdad Está muy guapo Está muy muy guapo Vale Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué tal abren suministro? Pero, 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 pero ¿Cómo lo abren? Suministro ¿Qué dices? A ver Mira, mira, mira ¿Qué dices? Están hablando por ahí No sé si lo escucharéis Pero estoy flipando Lo juro, eh Increíble Mirar esto, tío Está súper, súper guapo, tío La, hola Os lo juro que Me está encantando, tío Vamos a ir a hacer la primera partida, gente Pero, recoger El salario en la oficina de correo Espérate Tengo que recoger Espérate, me ponen recompensa ahí Recoger salario Vale, correo Salario Ah, mira Tenemos un salario Aquí seguramente nos lo darán diariamente O no sé Eh, prioritariamente Recompensas Ok ¿Esto qué es? Vale, esto es todo Lo de que me han dado Vale, esto es todo Reclamar objetos Reclamar Esto es todo lo del Lo del de esto, ¿no? Lo de que me han dado con la versión Pro Edition Del juego A ver, ¿esto qué es? Calentar Vale, esto lo tengo que instalar Así que ya lo veré luego Perfecto Hostia, cómo mola, tú Cómo mola Vale, vamos a ir a jugar Ahora sí, vamos a jugar la primera partida Pero os lo juro, eh Me está encantando, tío O sea, guapísimo Guapísimo, tío Partida igualada Partida personalizada Zombie nazi O está aquí también Zombie nazi Mola Campaña MLG Game Battle Estoy que guapo, tío El de esto, tío Va a jugar con Petty Y partida pública Me estoy enamorando, tío O sea, increíble Terreno de juego No sé qué es esto Ah, vale Es como el enlace Vale Ceture Vale, pues Voy a darlo en todo por equipo, gente Vamos a jugar la primera partida, ¿vale? Del COD Ahora sí Después de mucho tiempo No os preocupéis Os dejaré el minuto justo Exacto que De ahora, ¿vale? USS Texas Un barco Dios Os lo juro, eh Vamos a ver el mapa Vamos a ver el mapa Pero Tengo una piel de gallina, ¿eh? O sea, no me emocionaba tanto Con un COD desde hace años, tío Qué guapo, tío Ustia, chaval Os lo juro, eh Os lo juro que no sentí algo Por un COD Hace tantísimo tiempo, tío Ustia, chaval No sé Vamos a ver Vale, está empezada Pero, joder Es que está empezada Vamos a buscar una Que esté bien, ¿no? Por favor Gente, os pondré una Cuando esté desde cero, ¿no? Tampoco Tampoco quiero ponernos una así Así que nada Ahora vuelvo Cuando empecemos una desde cero, ¿vale? Hasta ahora Vale, gente Pues a ver Estamos en otro En otro mapita Que, ojo, eh Saint-Marie-Dumont Ojo Un mapa en Francia Parece una especie de ciudad Así Con una granja, tal No sé Parece guay Parece guay el mapa A ver, a ver Vamos a ver Es un mapa nuevo Así que vamos a descubrirlo Junto a vosotros A ver qué tal Espero que no esté empezada Ya digo Me ha metido de momento En tres partidas, ¿vale? Y las tres empezadas O sea, vamos No sé Es una broma, la verdad Otra vez empezada Bueno, está empezada Pero de poco Vamos a jugarla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, perfecto Empezamos matando En el nuevo COD Perfecto Dole por aquí Vale, vale, vale Parece nada Pequeñito Eso me mola Vale Bajita por aquí Vale Hay una casa por aquí Vamos a subir Aquí arriba gente O sea, se escuchan un montón Los pasos, ¿eh? Vale Matamos otro por aquí Hostia, cuesta Cuenta entrar por las puertas, ¿eh? No sé si eso lo tendrán que arreglar Claro que, pero Pero cuesta, cuesta Vale, ojo UAV, ¿eh? Primera rachita del nuevo COD Pim, pam En la primera partida Vale, bajita por aquí Vale, vale, vale Ojo, ¿eh? Misil gesto por aquí Vamos a remontar la partida Gente, vamos a tirar esto por aquí Estamos perdiendo por 10 Por 10 bajita Así que vamos a intentar ganarla Va Hostia, están todos en la casa, tío Todos, ¿eh? Están todos en la casa Y hay un UAV por ahí Así que vamos a intentar hacer algo A ver Vamos a darle la vuelta Me van a ver, seguramente Pero bueno Vamos a ver si podemos hacer algo ¡No! Me matan Bueno, 7-0, ¿eh? Me han empezado No está nada mal, la verdad Pero, hostia Están campeando bastante, ¿eh? Este mapa va de casas, la verdad Va de casitas Vamos a ver Vamos por aquí A ver, ¿qué hay? Vale, nada Vale Eh, por aquí hay gente Vale, acá hay un tío Hostia, no me gusta esta arma, la verdad No me gusta mucho Pero bueno Vale, aquí hay gente, aquí hay gente Vale No Vale, baja otra bajita por aquí ¡Ojo! Vale, otra baja por aquí Vale, vale, vale Buena, buena, buena Podemos subir por aquí Podemos subir Vale Vamos a subir A ver si hay alguien Vale, vale, vale Hay muchas casitas, ¿eh? La verdad es que hasta que no nos aprendamos el mapa Va a ser complicado Pero bueno Vale, bajita UAV No, no me mates No me mates No me mates Está una bala, ¿eh? Y yo también Tiramos el UAV Vale, hay un tío en la casita esta Vamos a por él Vale, vale, vale Está guay el mapa Hay muchas casitas, yo creo Yo creo que lo malo van a ser las casas Pero bueno Ya veremos A ver qué tal ¡No, tío! Eso por disparar, tío Vale, vale, vale 12-2 Pues hemos remontado O sea, vamos primero Y hemos entrado tarde Yo no lo entiendo, la verdad Vamos, compañeros Hombre, hay que ganar la primera partida Hay que ganarla Vale, matamos por aquí Vamos a tirar a piñita por ahí Mira, ahí hay uno Piñita No ha entrado, no ha entrado No tengo el... El timing de la piña ahí en el aire No sé para dónde va, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Vale, un tío por aquí Una cabecita ¡Eh, detrás! ¡No! ¡Y arriba! ¡No! O sea, me están disparando por todos sitios, tú A ver, vamos, compañeros Vamos por 20 bajas Esto ya es inremontable Ya Imposible Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? La primera partida, la verdad, es que está siendo guay Mola, mola Vale, piñita por ahí O sea, qué pesados los camperos Toma, se la ha metido en la cara la piña ¡Ay, no muere! Ah, vale No va a dar broma Vamos a irle por la espalda, tío Es que están por las casillas Míralos, tío Están campeando demasiado, tío Hostia Eso es lo malo, ¿no? O sea, en la beta había pocos camperos Porque yo que sé Los que jugaban, pues, entendían un poco, ¿no? Pero es que ahora Todo el mundo con el tema de los saltitos y tal Pues estará jugando a super campero Pero bueno, en fin Les tendríamos que dar tiempo, ¿no? Que se acostumbren Vale, hay un tío aquí en la esquina Que... Que pueden morir, la verdad Tío de la cabeza Vale 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 Ah, otro por la derecha Bueno, bueno, bueno Vamos a perder Esos 75 bajas, ¿eh? A lo mejor luego acabaran subiendo a 100 seguramente Como hacen todos los cocks, la verdad En todos los cocks Empiezan en 75 bajas El de los por equipo Y acaban en 100, ¿sabes? Y nada A ver Se va a acabar ya Se va a acabar ya Perfecto Pues nada Hemos perdido, la verdad Ha estado guay No nos hemos sacado una rachita Esta es la primera partida Con un arma que, bueno No se me da nada bien, ¿vale? O sea, se me da super mal Pero bueno Nada, ha estado guay la partida Hemos descubierto todo lo que es Todo lo que entra en el multijugador Y está super guapo, ¿vale? Así que le daremos cañita, ¿vale? Probaremos el modo de uno contra uno Que tiene que estar muy guay La verdad Para competir ahí y tal Y nada, gente Me despido por aquí Vale, dejar un ricazo Si os ha molado Y nada, ya sabéis Esta tarde zombies Ahí a tope en directo Así que nada Nos vemos esta tarde ¡Adiós!